Este es un nuevo video de experiencia en donde les voy a estar mostrando todo lo que pueden hacer con nosotros porque recuerda que en Turingo hacemos de tu viaje una aventura inolvidable. ¿Qué tal amigos? Estamos en el Santuario Piedra Herrada en el Estado de México. Así es, ya acabamos de llegar, ya vamos a empezar nuestras actividades de coturismo. Vamos a ir hacia el santuario que está más para arriba, por allá, si lo pueden ver, por aquí, más o menos. Vamos a subir en un caballo y vamos a estar recorriendo todo esto. Brenda, ¿cómo te sientes? ¿Qué es la primera vez que vienes por acá? Me siento muy emocionada porque tengo muchas ganas de conocer a las mariposas y también es mi primera vez que me subí a un caballo, entonces ya estoy esperando. Excelente, esta experiencia va a estar increíble, pinta para hacer inolvidable. Exactamente. Chicos, nos vemos un poquito más adelante. Vamos a estar, obviamente, detallando todo, entrevistando a varias personas y les vamos a estar dando todos los detalles de su experiencia para cuando ustedes vengan con nosotros, ya sepan qué hacer, ya sepan qué esperar y lo disfruten todavía muchísimo más. Nos vemos. Muy bien, Silvia, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien, muy bien. ¿Es tu primera experiencia, me decías? Sí. ¿Montando a caballo? Sí, en principio con algo de nervios, pero ya habité ya con la silla, azteca. ¿Azteca se llama? Sí. Ah, perfecto. Muy bien, el mío, ni te pregunté cómo se hace. No tiene nombre. ¿A la sal? Ok. ¿Qué tal? ¿Le recomendarías a la gente tomar un caballo, aunque no sepan? Así es, está fácil. Está muy padre. Bueno, aparte ellos te ayudan. Claro, si estamos para servirles, hacer, ponerles el soporte con ellos. Ellos siempre nos acompañan, entonces están todo el momento con nosotros. No se preocupen, está bien fácil. Y por allá viene nuestra youtuber Brenda y Rodolfo. Y por acá está Gustavo. Hola, Gustavo. Hola. Él sí se va a montar, entonces no hay problema. Listo. Vámonos. Llegamos al recinto de las mariposas. Un lugar de magia y de muchos colores. Para llegar hasta este punto hay que subir ya sea a caballo o a pie, pero ver este increíble espectáculo que nos regala la naturaleza vale todo el esfuerzo. Toda esta belleza de colores y de sonidos te aseguro que te harán querer volver a visitar este lugar. Y todo esto y más lo podrás disfrutar con nosotros. Atrévete a vivir la experiencia con Turingo, porque recuerda que en Turingo hacemos de tu viaje una aventura inolvidable.